Apto para todo público. Amigos, amigas televidentes, muy buenos días. Como siempre, gracias por acompañarnos en la primera emisión de su noticiero Ciudadano. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos miran a través de Tele Ciudadana, canales 48 y 49 a nivel nacional. Y un saludo también especial a las personas que nos miran en España, en Italia, en Estados Unidos, en Argentina, en fin, en todas partes del mundo a través de www.elciudadano.gov.es y a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos con la revisión de los titulares. En el marco del diálogo nacional, presidente de la República, Lenín Moreno, mantuvo una reunión con representantes de la CONAI. El gobierno nacional impulsa la gran viga agropecuaria. con el objetivo de poner al campo como pilar fundamental para el desarrollo. Ecuador espera incrementar las exportaciones de crudo una vez que se levante el techo de producción de lopeno. Y en lo internacional, primera visita oficial de un jefe de gobierno de India a Israel. Iniciamos con el desarrollo de la información. El presidente de la República, Lenín Moreno, otorgó el indulto a Tomás Felipe Jimpiquit, quien enfrentaba una pena de un año de privación de libertad. La sanción fue impuesta por el Tribunal de Garantías Penales de Morona, Santiago, por la comisión de un delito tipificado y sancionado en el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal. El decreto 56 emitido la tarde de este martes le otorga el perdón de la pena impuesta al ciudadano Jimpiquit de acuerdo a la potestad del presidente de la República, de acuerdo al artículo 147 de la Constitución. Y en el marco del diálogo nacional, el primer mandatario, Lenín Moreno, mantuvo una reunión con los representantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaye. Estamos viviendo un mismo proceso revolucionario que todos nosotros y todos ustedes reconocen, en el cual se han dado gigantescos pasos en beneficio principalmente de los sectores menos favorecidos, de los sectores más vulnerables, se ha avanzado mucho, hay que reconocerlo, pero sin duda alguna también se habrán cometido errores. Y precisamente para poder detectar esos errores no puede haber alejamiento, tiene que haber un acercamiento. He tomado la decisión de que se entregue el local que tuvo la Conaye tradicionalmente en la Granados, se lo entregue en Comodato por 100 años, y también en el local de Conocoto se ha entregado también en Comodato. Haber otorgado ya indultos antes inclusive de tener esta conversación significa esa buena predisposición que tenemos en estos momentos. Una intención, digamos, de querer hacer cambios importantes en bien de los pueblos indígenas, pero también en bien de todo el pueblo ecuatoriano. Si bien es cierto que, insisto, no quisiéramos volver a hablar lo pasado, pero sí hay heridas, heridas que hay que ir reparando y buscar que los pueblos tengamos los mismos derechos, no seamos de pronto criminalizados, no seamos de pronto, ¿no es cierto?, coartados los derechos, sino que todos como actores principales podamos ser parte de un, digamos, una construcción de políticas que vayan en beneficio, ¿no es cierto?, de cómo fortalecer en términos económicos, sociales y culturales. Y luego de la reunión que mantuvo el primer mandatario, varios secretarios de Estado se refirieron en rueda de prensa sobre este tema. En términos generales, el presidente, los ministros, ministras de Estado, secretarios de Estado que fuimos parte del diálogo, nos sentimos satisfechos y aprovechamos este espacio para invitar a todas las organizaciones sociales, a todas las organizaciones que representan a distintos pueblos y nacionalidades, se sumen a estas mesas de diálogo, la construcción colectiva, la construcción conjunta es la que nos permitirá avanzar. En verdad fue un diálogo importante. Haberlo recuperado después de algunos años, sin duda, da una señal que es positiva para todo el país. El camino es el diálogo y eso no quiere decir que estemos de acuerdo al 100 por ciento con todas las demandas, que no significa que tengamos unanimidad en todos los temas, pero que marcamos una ruta, una hoja de ruta en donde precisamente los acuerdos a los que lleguemos van a ser después de estos que son mecanismos de diálogo, mecanismos que nos permiten tener presentes las necesidades, las preocupaciones, creo que de una de las organizaciones que sin duda también ha sido capaz de reconocer en estos 10 años de gobierno inmensos logros. Eso no lo digo yo, eso fue parte de los discursos de algunos miembros de la CONAIE, que bueno, de manera generosa, pero también real, hicieron conocer que, bueno, son los primeros en reconocer, digamos, los cambios que ha habido en esta década. Sobre el tema del agua, nosotros hemos informado que ya hemos reformado el acuerdo 1522 sobre las tarifas, inclusive los delegados que participaron en el diálogo han reconocido eso como un paso muy importante que beneficia a las comunidades, que va a ir con los fondos que vamos a recaudar de eso, va a ir a la protección de las fuentes de agua y de los páramos donde nacen las vertientes. También han manifestado sobre las complicaciones que desde la institución de Senagua estaba generando en las comunidades, obligándoles a formar las juntas de agua. Nosotros hemos dicho que vamos a trabajar el tema de manera conjunta, que presenten la propuesta. Nosotros tenemos la propuesta ya trabajada desde la Secretaría Nacional, desde el gobierno, pero también vamos a esperar que aporten con sus criterios, con sus posiciones, para enriquecer y sacar de manera conjunta, como fruto del diálogo, este nuevo acuerdo. Y también vamos a trabajar de manera conjunta en la construcción de un gran plan nacional de riego que va a ser fundamental para el país. Esos son los puntos que se ha debatido y se ha discutido. Lo que hay que destacar de esto es que hay la voluntad de dialogar y de llegar a acuerdos, pero los puntos de desacuerdo también es factible conversar sobre la mesa de manera transparente. Y asimismo, la tarde de este martes, el presidente de la República, Lenín Moreno, continuando con su proceso de diálogo nacional, recibió al alcalde de la ciudad de Loja, José Bolívar Castillo, en representación del movimiento Acción Regional por la Equidad. en la que hemos podido analizar algunos de los proyectos fundamentales en los que se requiere la obvia articulación entre gobierno local y gobierno nacional. También hemos tocado algunos aspectos de orden político, como es obvio. Como ustedes saben, yo presido el movimiento Acción Regional por la Equidad, es un movimiento que trabaja dentro de la línea ideológica de la equidad. Esa es la razón por la que hemos venido apoyando este proceso de cambio en el país que se ha denominado Revolución Ciudadana. De manera que, en primer lugar, las preocupaciones que tocan a la ciudad, que por voluntad del pueblo me toca administrar, y en segundo lugar también las inquietudes de carácter político que hemos creído necesario tratar con el señor presidente de la República. Cambiamos de tema. El presidente de la República, Lenín Moreno, durante su informe semanal indicó que continuará con su llamado al diálogo con diferentes actores políticos. Además, señaló que en este mes de julio se remitirá a la Asamblea Nacional la forma presupuestaria. Queridos compatriotas, Durante su informe semanal denominado El Gobierno Informa, el presidente de la República, Lenín Moreno, indicó que hasta el próximo 28 de julio el Ejecutivo remitirá a la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria de 2017. En esta proforma están los objetivos que nos hemos planteado, así como el de reducir paulatinamente el déficit fiscal. Se remitirá también a la Asamblea la programación presupuestaria con la proyección de las grandes líneas del presupuesto general del Estado para los cuatro años de mi mandato. Asimismo, el jefe de Estado adelantó que hasta el 14 de julio será presentado el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Aseguraremos los recursos para los programas de gobierno, en especial, con especial énfasis del Plan Toda una Vida y de la Minga Nacional Agropecuaria. Para ello, hay una adecuada planificación de la inversión y del gasto público, acorde a nuestros ingresos. El gobernante señaló que en los primeros días de agosto arrancará el Plan Casa para Todos y se iniciará el depósito de pensiones a los primeros 5.000 beneficiarios de la misión Mis Mejores Años, destinado a adultos mayores. Contamos ya con la planificación, los recursos necesarios y toda la voluntad para hacer de este plan una realidad de forma inmediata. En el marco del diálogo nacional, el presidente Moreno enfatizó que continuará con dicho proceso sin abandonar los principios de la Revolución Ciudadana. Debo decirles que este diálogo tiene un único objetivo, alcanzar un acuerdo por el Ecuador con unidad y reconciliación. Somos un proyecto revolucionario que inició hace 10 años y que está en permanente evolución. En cuanto a su estilo, en cuanto a sus formas, lo que nunca cambiará es nuestro profundo compromiso por los más pobres, por nuestra soberanía, por una economía más inclusiva, por un país que sea un país de oportunidades. No abandonaremos nunca, vuelvo a repetirlo, nuestros principios progresistas y revolucionarios. En este sentido, la esposa del primer mandatario, Rocío de Moreno, se reunió con las cónyuges de prefectos y alcaldes para presentarles el plan de vivienda Casa para Todos, el cual tiene como meta entregar casas dignas a personas quienes subsisten en situaciones de extrema pobreza. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, acudirá este miércoles 5 de julio a la Fiscalía General del Estado para dar su versión dentro de los procesos de investigación que lleva adelante ese organismo por el caso Odebrecht. Firme en su línea de colaboración con las autoridades de control, el segundo mandatario acudirá este miércoles a las 9 de la mañana ante el Fiscal General del Estado, Carlos Bacamancheno. Este acto constituye un paso más del vicepresidente en apoyo al esclarecimiento de este caso y en favor de la lucha por la transparencia y la defensa de los intereses nacionales. Amigos, amigas televidentes, es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos con más noticias nacionales. Inicio de Espacio Promocional Tu plan siempre es crecer. Yo soy una persona que me gusta arriesgarme. Cuando yo comencé, Santo Domingo no tenía y no se vendía la artesanía. Pero hace 15 años decidí emprenderme en esta aventura. Luz de América es una parroquia acogedora. Es la vía principal para llegar a Quito y Payaquil. Está llena de personas de diferentes ciudades. Iniciamos esta empresa hace 5 años con el objetivo de ofrecer un snack saludable y hecho 100% en Ecuador. Yo no he tenido profesores que me indiquen. Son creaciones mías. Poco a poco mejoré mi técnica. Ahora tengo más de 60 modelos originales sobre esta cultura sáchila. Antes teníamos que viajar a Santo Domingo más o menos una hora para realizar cualquier pago. No solo tendríamos gasto, también tendríamos riesgos para las personas que llevábamos el dinero. Aunque nuestra planta está ubicada en Vallehermoso, una parroquia alejada, aquí el teléfono y el internet funcionan perfecto. Mi clientela ha crecido más gracias al internet y a las redes sociales. Hoy con CNT nuestros problemas terminaron. Podemos ver los portales, los pedidos. El internet es el mecanismo más importante que tenemos en nuestra empresa para comunicación. Ha sido muy importante para mis trabajos. Yo lo hago con amor, con cariño. Me encanta. Mejoró la vida de más de 12 mil personas. Y para venta. Llegar a todas las provincias, a cada tienda, a cada punto. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. ¿Y tú, qué planes tienes con CNT? Fin de Espacio Promocional Gracias por continuar informándose con nosotros. La misión Casa para Todos arrancará en la capital de los ecuatorianos. Tanto el alcalde Mauricio Rodas como la secretaria Irina Cabezas acordaron la construcción de las primeras 3 mil casas en la ciudad de Quito. Por un lado, hemos identificado ya estos proyectos, proyectos que se encuentran tanto en el sur del distrito metropolitano como en el centro histórico a través de la rehabilitación de casas patrimoniales de propiedad municipal que podrán ser utilizadas, aprovechadas para el programa Casa para Todos. Yo quiero aprovechar esta ocasión para reiterar el compromiso de nuestra administración municipal con el programa Toda una Vida, con uno de sus componentes, Casa para Todos, así como también, por supuesto, con los demás componentes de esta iniciativa tan importante y tan valiosa. En los próximos días firmaremos el acuerdo ya formal del compromiso que tenemos tanto la secretaría Toda una Vida, conjuntamente con la alcaldía, en donde podemos ya identificar los terrenos en donde la municipalidad pone a disposición del programa Casa para Todos y la secretaría Toda una Vida para el arranque de la construcción de viviendas a inicios del mes de agosto. Eso es algo valioso, es una noticia positiva para la ciudadanía, para los quisteños y las quisteñas. Todos los beneficiarios a los cuales se van a entregar esas viviendas son las personas que son parte del registro social, las personas con extrema pobreza, las personas del estado de vulnerabilidad y fundamentalmente aquellas que confiaron en el programa Casa para Todos. Y en el Palacio de Carondelet se desarrolló la reunión de trabajo entre Rocío González de Moreno y las esposas de algunos alcaldes de varias ciudades del país. Veamos los detalles a continuación. Como yo digo, aquí no hay una primera dama, aquí no hay una segunda dama, aquí todas somos de primera. Todas las mujeres del Ecuador tenemos que apoyarnos, tenemos que trabajar unidas. Y ustedes que son mujeres exitosas, alcaldesas, esposas de alcaldes, que por eso están en ese cargo, por el apoyo de todas ustedes y por el trabajo tesonero de todas ustedes, sé que vamos a salir adelante, sé que estoy acompañada, me siento respaldada, me siento contenta. Tenemos que estar alegres porque este es un trabajo de alegría, es un trabajo que vamos a llevar alegría a los hogares, que vamos a tratar de resolver la mayoría de los problemas, porque se van a seguir presentando el día a día, pero para eso estamos. Me encantan muchas palabras que han dicho que tienen ya los terrenos, que este programa les viene como anillo al dedo, que vamos a poner el pecho a las balas. Sí, porque a veces hay que decirlo de esa manera, tenemos problemas muy graves con nuestros niños, con las mujeres, pero para eso estamos, para apoyarnos. Yo sé que cada una de ustedes en su cantón lo está haciendo, pero ahora a nivel nacional, juntas lo vamos a lograr, unidos es como podemos hacerlo mejor. No importa que cada una piense diferente, pero lo más importante es el respeto, la unión, el saber que estamos trabajando para algo lindo, para algo al morso, para algo que lo estamos haciendo con amor, para justificar que nosotros estamos aquí de paso en esta vida, pero para hacer algo por los demás. Eso nos llena a nosotros de una alegría infinita que no tiene precio. Y con la bendición de Dios y de la Virgen María, que es la que muchas de ustedes lo han convocado, vamos a salir adelante. Pues primeramente felicitar la iniciativa que ha tenido el señor presidente Lenín Moreno, conjuntamente con su esposa Rocío de Moreno. Este es un proyecto que va basado al sector más vulnerable. Nosotros como municipio de Tulcán ya hemos hecho la primera entrega con los planos de cuatro hectáreas, 100% municipales y con todos los servicios básicos para empezar una construcción de 200 casas como primera etapa. Yo creo que el trabajo conjunto, hombro a hombro y mancomunado logra muchas cosas y puede cristalizar este sueño que es casa para todos. Cambiamos de tema. En un conversatorio con medios, el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, informó que se están pagando las deudas a proveedores de Petro Amazonas. Además, dio a conocer las perspectivas del país en este sector hidrocarburífero. De acuerdo al Ministerio de Hidrocarburos, se está pagando la deuda a los proveedores de la empresa Petro Amazonas. Así lo afirmó su titular, Carlos Pérez, quien destacó que esta deuda con las empresas nacionales se ha reducido significativamente y afirmó que en las próximas semanas anunciará buenas noticias sobre la renegociación de esta deuda con una empresa internacional. Renegociar la deuda con las diferentes empresas, de tal forma de volverlo viable para que el país pueda cancelar esta deuda. Petro Amazonas emitió unos bonos, los cuales nos sirvió para pagar a proveedores, básicamente. Este momento estamos finiquitando unas negociaciones con una empresa. A ellos ya se les pagó una buena parte de la deuda y yo creo que en pocas semanas podré darles una buena noticia referente a un acuerdo que se está llegando con esta empresa. Durante un conversatorio con medios del ministro de Hidrocarburos, detalló las perspectivas del sector hidrocarburífero, enmarcadas en la consolidación de la inversión privada. Es así que luego de la ronda de negociación para 15 campos se registraron 120 empresas asistentes, 70 inscritas y 30 empresas visitarán los campos. El total de los campos suman 191 millones de barriles de reservas y se espera obtener cerca de 1.200 millones de dólares de inversión privada. Hubo una buena acogida por parte de las empresas nacionales e internacionales. Hago y recalco empresas nacionales porque el tamaño de estos proyectos permite que empresas nacionales accedan a estos proyectos. Asimismo, la ronda Intracampos, que se realizará el último semestre de 2017, cuentan con reservas que van desde los 50 hasta los 610 mil millones de barriles, según estudios realizados por Petro Amazonas. Queremos empresas serias, empresas con un debido respaldo técnico y económico y el equipo que analizará estas ofertas tiene muy claro en que no queremos empresas que vengan a especular, que simplemente accedan a un contrato de estos y después le vendan el mercado a una utilidad. Queremos empresas que vengan a quedarse y a trabajar en el país. Sobre la refinería del Pacífico, el ministro recalcó que se está buscando viabilizar el proyecto con inversión de la empresa privada o países interesados, con el propósito de no generar endeudamiento público. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Y en este mismo tema les contamos que Ecuador espera incrementar las exportaciones de crudo una vez que se levante el techo de producción de la OPEP, así lo informó el Ministerio de Hidrocarburos. Ecuador cuenta con una producción de petróleo de 537 mil barriles diarios. De estos, 426 mil son producidos por la empresa pública Petro Amazonas y 111 mil barriles diarios por empresas privadas. Esta información la dio a conocer el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, durante un conversatorio con medios de comunicación, donde indicó que se incrementarán las exportaciones de crudo una vez que se levante el techo de producción dispuesto por la OPEP. Esperamos mantener este nivel de producción hasta fin de año y entrado el primer trimestre del año que viene para cumplir con las metas que se nos ha pedido por parte de la OPEP. Actualmente el Ecuador cuenta con un número importante de reservas de petróleo, llegando a los 4 mil 114 millones de barriles, incluidas las reservas del bloque 43 y TT. En este momento nosotros contamos con 1.683 millones de barriles de reservas probadas, 270 millones de reservas probables y tenemos 706 millones de barriles de reservas posibles, que es lo que se llama en el argot de hidrocarburos reservas 3P. Esto suma 2 millones 658 millones de barriles. A esto hay que sumarle las 1.740 millones de barriles del ITT, que da un total de 4.114. Por otro lado, se espera que para este segundo semestre de 2017, los precios del crudo se recuperen. De acuerdo al titular de hidrocarburos, luego de tres semanas con tendencia a la baja, los precios del petróleo se recuperaron un 9%, con relación a la semana pasada. Es así que el precio del barril de petróleo WTI llegó a 48,49 dólares este mes de junio. Nuestras expectativas son que de aquí hasta fin de año los precios del crudo sigan mejorando, de tal forma de que lleguen a niveles que sean satisfactorios para el país y que esperamos se sitúen entre 50 y 55 dólares del barril. El ministro Carlos Pérez además se refirió a los costos de producción y operación de la empresa pública Petro Amazonas, los cuales son inferiores a lo planificado para este 2017. El costo de producción llega a 16,96 dólares y el de operación a 6,56 dólares. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Y el gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura impulsa la gran minga agropecuaria con el objetivo de poner al campo como pilar fundamental para el desarrollo. Las autoridades proponen varios ejes de trabajo para alcanzar esta meta en un plazo de cuatro años. La entrega de títulos de propiedad para que los agricultores obtengan créditos, kits con semillas, riego, seguro agrícola y ganadero, entre otros, son los ejes planteados por el gobierno nacional que guiarán la ejecución de la gran minga agropecuaria para alcanzar un desarrollo íntegro de los sectores agrícola y pecuario en un plazo de cuatro años. Se tiene previsto entregar 300.000 escrituras a los agricultores para garantizar la propiedad de las tierras. Además existirán microcréditos inmediatos para fertilización, control de plagas, enfermedades y alimentos. También se entregará un millón de kits subsidiados, de semillas certificadas y agroinsumos y se apoyará a las organizaciones campesinas que produzcan semillas y abonos. También se plantea el riego tecnificado para 60.000 nuevas hectáreas de cultivo, la asignación de un incentivo económico hasta el 75% de la inversión en riego. Asimismo se propone la ampliación del seguro agrícola contra riesgos de los cultivos y el ganado, además de un aumento de la pensión del seguro social campesino. Otra propuesta es el financiamiento para la compra o renovación de maquinaria y equipos. La gran minga agropecuaria es un plan del gobierno nacional que busca fortalecer al sector agrícola y pecuario para que sea un pilar fundamental en el desarrollo del país. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Ahora les contamos que Ecuador se encuentra nominado en 26 categorías en los World Travel Awards, denominados los Oscar del Turismo. Usted también puede apoyar al país con su voto. ¿Cómo hacerlo? Se lo contamos a continuación. Por la excelencia de sus destinos y empresas turísticas, Ecuador se encuentra nominado en 26 categorías en la vigésima cuarta edición de los World Travel Awards, importantes reconocimientos denominados como los Oscar del Turismo. El Ecuador cuenta con varios destinos en las cuatro regiones, por lo que se le denomina el país de los cuatro mundos. A esto se le suma la calidad de servicios que presta el sector turístico público y privado, lo que ha permitido que se destaque como potencia turística. En 2016 el país recibió ocho galardones en los que se destaca como destino verde de Sudamérica, destino líder de viajes de negocios, el tren más lujoso de América del Sur, mientras que Quito ganó por cuarta vez consecutiva el título de destino líder de la región, consolidándose como un sitio privilegiado para el turismo. Si usted desea apoyar al país, puede ingresar a la página web www.worldtravelawards.com slash vote, registrarse y escoger las categorías a las que Ecuador está nominado. Las votaciones estarán abiertas hasta el 19 de julio. Los World Travel Awards fueron creados en 1993 para reconocer la excelencia en la industria turística. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas, hacemos una nueva pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos con las noticias internacionales. Inicio de espacio promocional. Tú eres quien hace la diferencia. La seguridad del peatón es lo más importante. Elijamos siempre el camino del respeto. Fin de espacio promocional. Y en las noticias del mundo les contamos que se cumplió la primera visita oficial de un jefe de gobierno de India a Israel, mientras que en Guatemala el ex gobernador mexicano acepta su extradición a su país. Esto y más en el siguiente resumen internacional. El primer ministro indio, Narendra Modi, inició el martes una visita oficial a Israel, convirtiéndose en el primer jefe de gobierno indio en visitar el país de Medio Oriente. Modi fue recibido en el aeropuerto Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, por su homólogo israelí, Benjamín Netanyahu. Los mandatarios se comprometieron a trabajar de manera conjunta en asuntos como seguridad, agricultura y energía. India es el mayor importador del mundo en equipo de defensa, e Israel se ha convertido en uno de sus mayores proveedores. Medios israelíes han reportado que ambas naciones firman cada año contratos por más de mil millones de dólares en defensa. Modi no tiene planeado visitar líderes palestinos durante su visita de tres días, a pesar del apoyo tradicional que India ha dado a la creación de un Estado palestino. El exgobernador del Estado mexicano de Veracruz, Javier Duarte, detenido en Guatemala, aceptó el martes la extradición solicitada por su país por delitos federales. Con relación a los delitos federales de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, ya que no cometí tales delitos, y es mi deseo así acreditarlo ante el Poder Judicial de la Federación de mi país. Durante la audiencia en el Tribunal Quinto de la capital guatemalteca, la Fiscalía presentó 19 pruebas dadas por México, de que Duarte participó en un complejo esquema de transacciones ilícitas con la creación de empresas de fachada y operaciones simuladas. No obstante, el exgobernador aseguró que no aparece como propietario de los inmuebles que le achacan las autoridades mexicanas. Consideramos que esto es parte de una situación, de una venganza política del Estado de Veracruz. Eso es lo que hemos platicado. Creemos que no son fundamentales las peticiones que se están haciendo. De acuerdo con el abogado de Duarte, la extradición podría tardar 15 días. El exgobernador, que renunció a su cargo en octubre del año pasado, un mes y medio antes de terminar su mandato, fue detenido el 16 de abril en Guatemala y tiene dos solicitudes de extradición por delitos de corrupción en Veracruz y otra por delincuencia organizada y lavado de dinero de orden federal. El gobierno de Catar denunció el martes las demandas de los países árabes en la crisis diplomática de la región. La lista es irrealista, no es accionable, no es sobre terrorismo. Estamos hablando simplemente de acabar con la libertad de expresión. Hace un mes, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Egipto cortaron sus relaciones diplomáticas y sus vías de transporte con Catar y amenazan con nuevas sanciones si el país no cumple con sus exigencias en 48 horas. Otro ultimátum de 10 días expiró el domingo. Las demandas incluyen dejar de apoyar a los hermanos musulmanes, cerrar la televisora al-Yazira, rebajar sus relaciones diplomáticas con Irán y cerrar la base militar turca en su territorio. El estado de Catar ha adoptado una actitud muy constructiva desde el comienzo de esta crisis. Estamos tratando de actuar de manera madura y responsable en lugar de hacer actos irresponsables, como el acto de los agresores que lanzaron una agresión contra mi país. Los ministros de Exteriores de los cuatro países se reunirán en Egipto el miércoles para hablar de la crisis diplomática, la peor de la región en años. Cataluña declarará su independencia de España si gana el 100 el referéndum de autodeterminación que el gobierno regional quiere celebrar el 1 de octubre. Así lo anunció el martes una diputada catalana hablando en nombre de la coalición de poder. Al presentar la ley, ¿qué servirá para organizar la consulta? Y si la mayoría de los votos son favorables a crear la República Catalana, inmediatamente tendrá que declararse la independencia de Cataluña. La proposición de ley todavía no se ha introducido en el Parlamento para ser debatida, pero debería ser aprobada a finales del mes de agosto. El jefe de gobierno de España, Mariano Rajoy, considera que las decisiones sobre la unidad de su país deben tomarlas el conjunto de los españoles y repite incesantemente que la consulta en Cataluña no tendrá lugar. La sociedad catalana se muestra dividida en torno a la secesión. Un 48,5% de los catalanes están en contra y un 44,3% a favor, según el último sondeo gubernamental. Pero una amplia mayoría de los catalanes, más del 70%, quiere resolver la cuestión mediante un referéndum. Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la primera emisión de su noticiero ciudadano. Mi nombre es Luis Andrade. Hasta aquí las noticias. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.